Imagínense que hoy estamos en un kayak, en una canoa, una tabla de remo o un flotador tubular. Y solamente estamos relajándonos aquí en este río, sintiendo los movimientos suaves, cómo se mueve gentilmente el agua, inhale profundamente por la nariz y exhale. Quiero que vea el agua, permita que sus preocupaciones se le caigan de sus hombros y floten a su lado. Observe las muchas, las pocas que tenga. Vea cómo flotan o se hunden. Note la diferencia de tenerlos sobre sus hombros a tenerlos ahí, pero al lado suyo, en el agua. Sienta la ligereza de los hombros al respirar y poder alzar los hombros hacia sus oídos y al exhalar, baje los hombros. Hagamos esto varias veces, inhalando y subiendo los hombros y exhalando y haciendo los hombros hacia atrás. Inhalando y subiendo los hombros y exhalando y moviendo los hombros hacia atrás. Note la ligereza de su cuerpo, la paz en su mente o incluso la sonrisa en su cara. Al pasar la siguiente vuelta, vamos a prepararnos para salirnos de nuestro barco y pisar tierra firme. Imagínese recogiendo uno o dos de esas preocupaciones que soltó y enfocándose en esas este día. Permita que las demás floten por el agua un poco más. Recuerde que puede regresar después al río y recogerlas. Vamos a inhalar una vez más subiendo los hombros y al bajarlos, hacerlos hacia atrás mientras exhalamos. Que pase buen día.